Es muy clara cuando señala que todo ciudadano tiene derecho a la libre circulación y además señala que el ingreso de los venezolanos a su país no puede estar sujeto a autorización alguna. Adicionalmente sabemos que está en juego el ejercicio del derecho al sufragio y el derecho de participación política es un derecho que no puede ser restringido ni suspendido ni siquiera en estados de sección. Por lo tanto es lamentable que se esté acudiendo a esta aplicación desmesurada de una resolución conjunta ya en sí misma desproporcionada sobre todo por el momento en que fue dictada. Dictada desde el pasado jueves, aunque no difundida apropiadamente desde ese momento a través de la Gaceta Oficial sino que luego algunos ciudadanos a través de un Twitter del Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia se enteraron, algunos ciudadanos, de que se pensaba aplicar con tanta anticipación de manera totalmente inusual en comparación con otros procesos electorales esta medida y por lo tanto se solicita al Tribunal Supremo de Justicia que cese de inmediato esta medida interpretada y aplicada como prohibición porque realmente la resolución conjunta ni siquiera habla de una prohibición de ingresos de venezolanos. Dice que se establecerá un control estricto, fronterizo, pero en la aplicación de la medida se le está ejecutando como una prohibición de ingresos de venezolanos a su territorio que tienen derecho a entrar a Venezuela, residen en Venezuela, en el Estado Táchira y quieren además participar en el proceso electoral por lo que se exige también al Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacionales tomar las cartas en el asunto para que la aplicación de esta resolución conjunta sea racional y respetuosa de los derechos de todos los involucrados. Gracias.